Sí, fue bueno. Fue muy cerca en la primera ronda. Fue muy cerca de ganar y tomé los mismos puntos. Luego, en la segunda ronda también he sido competitivo y en la final hasta la última sección. Hice un error en la sección 1, que fue un paso muy difícil que no podía hacer. Pero luego he cerrado la sección de las rocas y he hecho una buena rodilla. Así que estoy feliz con la rodilla y con la performance. Bueno, muy contento porque he pilotado bien durante toda la noche. He empatado en la primera vuelta. He estado muy competitivo durante toda la noche. Al final solo por muy poco no podía conseguir la victoria. Pero soy competitivo, llevo muchos años y es importante. Sí, muy contento. He anat bien durante toda la noche. He finalizado la primera vuelta. He estado competitivo. Y después, a la final, he estado muy cerca de jugar y conseguir la victoria. Y bueno, he de estar contento. 21 participaciones al Sant Jordi. Segueixo estar al pódium. Es todo un somni.